con más de 30 años de experiencia en la cocina hoy la maestra luz nos enseña las claves para que el bistec de lengua de cerdo supera al de res y si es o no buen negocio desde el carmen de bolívar bueno el primer paso es adobar la lengua llevarla preparada hasta en la vía presión hasta la estufa hasta el fogón ahora lavamos la lengua con limón también se puede hacer con vinagre en este caso la lengua de cerdo la abrieron donde usted la compra y los muchachos que venden la lengua yo les pido que me la abran por más facilidad bueno ahora le echamos el agua para que quede bien limpiecita y bote todo el ácido del limón sí bueno ahora sí vamos a botar el agua nuevamente la volvemos a enjuagar para que ya así quede totalmente limpia esto se prepara al gusto de las personas se les puede echar ajo cebolla los aliños que les encante que les guste volvemos a botar el agua ahora sí vamos a empezar a adobar ya después de preparada de lavada vamos a empezar a alinear la adobar la carne la lengua puro ingrediente natural todos los ingredientes son naturales aquí tenemos el ajo ajito pito cebolla tomate en la región caribe colombiana la lengua de res es un plato especial pero la de cerdo no es tan común si para usted es nueva esta preparación déjelo saber en los comentarios con un estoy aprendiendo algo nuevo de la maestra luz vamos aquí adobar son tres ingredientes que utilizo siempre que voy a adobar el ajo el orégano y sal ingredientes naturales y suficientes claves para el buen sabor y la vitalidad que la gente del carmen de bolívar mantiene hasta edades avanzadas si cree que lo natural es suficiente como nosotros escriba en los comentarios yo también prefiero lo natural ahora le agregamos el tomate y la cebolla para llevarlo al fogón preferiblemente para mí yo pelo el tomate bueno también recomiendo lavar tomate con una cebolla se pica en rodajas porque al final lo que se va a hacer con la lengua es un bistec sí señor así en rodajas para que no se pierda el tomate también lo picamos en rodajas y para que el tomate con la cebolla lleve un poquito de gusto entonces le echamos un tantico de sal con un limón yo me imagino cómo va a quedar esta preparación con los aliños que le está agregando ese limoncito el tomate la cebolla mejor dicho bueno ahora aquí vamos a agregar aquí a la olla a presión así lo acomodamos se agrega primero la lengua y señor se va acomodando así por último se agrega el tomate con la cebolla hacia arriba esto para que no se deshaga y agregamos un poquito de agua no mucho un poquito vamos a poner el fogón y ya suelta su propio jugo por supuesto que el fogón de leña también es un ingrediente clave en esta preparación a los amantes de la cocina ancestral y la comida en leña escriba en los comentarios viva el fogón de leña bueno ahora esperamos 30 minutos candela 3d o medio medio 3d eso bueno vamos a hacer el arroz de frijol arroz de frijol verde de frijol verde sea el frijol cuarentano que para los seguidores de adn roca los firmes cultivamos también en nuestra finca muy recomendado este frío empezamos vamos a enjuagar los fríjoles eso va en la preferencia de las personas hay gente que siempre nos pregunta por este tipo de productos y son productos cultivados por los campesinos en los montes de maría al que esté interesado en adquirir productos como este puede dejarlo en los comentarios y nosotros trataremos de buscar el proveedor para que usted obtenga este producto bueno aquí sólo vamos a agregarle aceite para llevarlo al fogón y los vamos a dejar sofreír después le echamos ajo y ají para sazonar los ingredientes son los ingredientes de mami todos los de mi abuela los de la bisabuela o sea que usted sabe lo que está haciendo vamos a echarle aquí el aceite bueno aquí vamos a picar el ají para agregárselo aquí tenemos el ajo y lo lavamos siempre a lavar las verduras es lo que se recomienda en los fogones adn roca y vea que la maestra también tiene que cambiar de color el fríjole así el color ideal cual sería este poco marroncito pero así vamos a echar el ají así en estos pedacitos ahora sí le vamos a echar el agua en qué punto recomiendo agregarle el agua ya cuando el fríjole esté marroncito y de una le agregamos la sal hay que dejarlo hervir para que el agua se ponga marroncita pero cuando ya el agua está marroncita que esté hirviendo bastante se le agrega el arroz para que el arroz quede moradito y ahora en 3d la candela de la ida bueno aquí vamos a tocar a ver si ya está hay que devolverla a ver está durita todavía sí vamos a lavar el arroz para echarlo díganos en los comentarios si a usted le gusta también lavar el arroz para saber si es cuestión de acá de la región caribe o es algo mundial y ahora sí vamos a echar el arroz bueno ahora vamos a esperar a que seque para taparlo y después se le da la vuelta bueno vamos a bajar la huella para revisar la lengua a ver si está bueno mira cómo le entra el tenedor con facilidad eso quiere decir que ya está ya está la lenguita bueno ahora la vamos a llevar al sartén con aceite para terminar la preparación para que sea un bistec se agrega un poquito de aceite al sartén ya está secando y ahorita lo tapamos y le sacamos un poquito de candela lo revolvemos para que se integre el arroz con el fríjole cada porción con su buena cantidad de fríjole si así es bueno ahora le vamos a sacar la lengua solo la lengua la cebolla no va enseguida no la cebolla no va enseguida solo la lengua para sofreírla un poco bueno ahora sí ya está listo para taparlo en este caso candela en 2d en 2d ya el aceite está caliente entonces ahora sí vamos a echar la lengua ahora vamos a esperar a que se sofría de un lado para voltear y echarle tomate con la cebolla hasta este momento de la preparación cuénteme cuál ha sido el aprendizaje más significativo para usted y si tiene alguna observación o sugerencia por favor hágala en los comentarios yo aprendí a cocinar de entre ocho y diez años mi mamá siempre fue una mujer guerrera sola y le tocaba trabajar y nos compartía los oficios en la casa mi mamá siempre tuvo restaurante mi abuela mis tías y crecí en ese ambiente me gusta mucho la cocina al día de hoy así como mi mamá y mi abuela yo también genero ingresos a través de la cocina bueno pueden contactarme a mi número y apartarlo para un día domingo 15 20 platos de lengua para la familia grupo de amigos sí señor ahí se las preparó una historia que me pasó hace mucho tiempo yo traje un restaurante aquí en el carmen donde entraba a las cinco de la mañana y salía a las nueve nueve y media de la noche y yo me iba de mi casa y dejaba a mis hijos dormidos y cuando llegaba los encontrado dormidos o sea yo los veía pero ellos no me veían decidí en ese entonces de trabajar para mí en mi horario pues yo recomiendo trabajar siempre independiente cuando uno tiene sus hijos sí gracias a dios y siempre he sido una guerrera una luchadora aquí ya está ya lista para agregarle el tomate con la cebolla y que se le agregó como adobo también sí señor y esperar a que reduzca un poco el líquido con el que se cocinó no se le agrega ahí no señor se extrae la cebolla y el tomate y no guarda para otra preparación o para alimentarla para las mascotas en este caso para la señorita kira salud en todos con un hola kira y cuénteme si no es admirable el esfuerzo que hacen padres y madres para sacar sus hijos adelante los sacrificios que hizo la maestra luz para llevar el pan a sus hijos es el día a día de muchas madres en nuestro país y en el mundo si usted cree que merece ser aplaudido tanto esfuerzo escriba palabras de felicitaciones lo que le nazca del corazón para nuestra maestra luz que seguro va a sentarse a leer sus comentarios arroz de frío verde que se respete debe tener un cucayito que se pueda comer disfrutar con suero costeño señor y con esa lengua viste que se guarda para en la mañana con café está como el arroz de pollo para el día siguiente bueno aquí ya está todo ya mira cómo se ve rico eso bueno este viste lo vamos a acompañar con unas tajadas de plátano maduro y una ensalada de aguacate tradicional de aquí del carmen de bolívar bueno aquí las tajadas son así larguitas bueno yo le agrego no con el aceite tan caliente para que ella le dé tiempo de hacer una cocción la ensalada la vamos a preparar de esta manera ahora sin tomate y sin cebolla porque él viste ya lleva tomate y cebolla tiene muchas preparaciones eso va al gusto de la persona la lista de ingredientes exactos para esta preparación están al final del vídeo ahora veamos si vender este plato es rentable para la maestra luz bueno ahora sí vamos a servir la inversión inicial fue de 53 mil 450 pesos de lo cual salen nueve platos de lengua de cerdo en bistec con arroz de frío en rojo cuarentano y una ensalada de aguacate tradicional del carmen de bolívar hacer cada plato costó 5 mil 938 pesos se venden en 12 mil pesos dando un total de 108 mil restamos lo invertido y obtenemos una ganancia de 54 mil 550 pesos por nueve platos vendidos o sea que si usted invierte uno le gana uno librecito si invierte 100 se gana 100 librecitos es rentable la venta de lengua de cerdo en bistec a todas las personas que necesiten generar ingresos con poco presupuesto les invito a aprovechar esta y otra de las tantas ideas que hemos compartido con usted quizá no sea este plato quizá sea prestando un servicio o vendiendo otro tipo de productos lo importante es que se anime a intentarlo que crea en dios y que usted vaya por sus sueños pase lo que pase y tenga que enfrentar lo que tenga que enfrentar agradecemos a todos por estar atentos a la serie escribiendo el libro de la gastronomía tradicional más rentable de colombia en este caso desde el carmen de bolívar donde se lleva a cabo la segunda temporada comparte este trabajo con todo el mundo suscribas a nuestro canal y recuerde que esté donde esté y haga lo que haga asegúrese siempre de ser útil dios les bendiga los invitamos a que se animen a venir a corpesana con su grupo de amigos acá se le tiene caldero, olla, presión, fogón para que usted cocine en familia y se pase un día agradable en un lugar natural como este todos están invitados corpesana en el carmen de bolívar en el carmen de bolívar en el carmen de bolívar pero si no no la la